Música Espacios, quinta parte Jardín Velasco La Constitución de Cádiz fue promulgada en esa ciudad española por las Cortes del Reino y sus colonias el 19 de marzo de 1812 y como recordación perpetua de ese acontecimiento fue dispuesto que todas las plazas de armas de los territorios de España llevasen el nombre de Constitución Tal es el nombre original de la Plaza Central de la Paz, Baja California Sur cuya reconstrucción y conversión en jardín público hacia fines del siglo XIX decidieron dedicarlo en homenaje a quien fue gobernante ejemplar de ese distrito durante 10 meses el joven coronel Máximo Velasco Hospital Salvatierra El Hospital General Juan María de Salvatierra fue construido en la manzana ubicada entre las actuales calles de Madero, Salvatierra, Revolución y Torre Iglesias de la Paz durante el gobierno distrital del general Bonifacio Topete costó más de 20 mil pesos y quedó inaugurado aún inconcluso el 14 de julio de 1890 Posteriormente pasó a ocupar un estrecho edificio en un predio de la calle Virginia Peralta que luego se destinó al Consejo Tutelar de Menores enseguida le fue destinada la hectárea donde funcionó durante varios años el Hospital Antituberculoso por la calle Bravo y finalmente atiende en sus instalaciones del Boulevard Deportistas del antiguo aeropuerto Escuela Secundaria Morelos Esta institución baseña primera de su nivel educativo en Baja California Sur comenzó a funcionar en 1929 como Secundaria Federal Número 14 en la esquina de Nicolás Bravo y Guillermo Prieto ahora estacionamiento del Mercado Bravo la dirigió primeramente el profesor Pablo L. Martínez luego tuvo sucesivo hospedaje en las escuelas Bonifacio Topete e Ignacio Allende en la actualidad Miguel Hidalgo hasta que pasó a ocupar su propio edificio en Belisario Domínguez entre 5 de mayo e Independencia donde estuvo la antigua cárcel de la ciudad inaugurado por el gobernador Rafael M. Pedrajo el 30 de septiembre de 1938 cuando adoptó el nombre del Generalísimo desde el 5 de febrero de 1944 hasta 1952 compartió sus áreas con la Escuela Normal Urbana que fundó el gobernador Francisco J. Mújica hasta que ésta puso en servicio sus nuevas instalaciones la secundaria Morelos adquirió en 1962 su edificio en los bulevares 5 de febrero y forjadores de Sudcalifornia durante la administración del General Bonifacio Salinas Leal en frente le fue colocado el monumento al siervo de la nación que hasta entonces había permanecido en la glorieta del crucero de 5 de mayo y licenciado Verdad Mercado Municipal Agustino Lachea Avilés Fue inaugurado el 1 de agosto de 1974 por el gobernador Félix Agramón y el presidente municipal de La Paz Alfonso González Ojeda en la placa de granito que se develó en aquella ocasión y que aún se conserva en la fachada del edificio están ausentes los nombres de quienes ordenaron la construcción de este centro de suministro popular porque la administración del presidente Luis Echeverría dispuso que dejara de mencionarse en las placas inaugurales los nombres de los funcionarios públicos como hasta entonces era costumbre pero después se reanudó la tradición el primer administrador del mercado fue el señor Ismael de la Torre apenas dos años posteriores a su puesto en servicio sufrió los embates del ciclón Lisa que la tarde y noche del 30 de septiembre de 1976 causó la pérdida de una importante cantidad de vidas entre ellas varias de los primeros locatarios y sus familias que vivían en la zona de la inundación este emblemático mercado municipal se haya ubicado en las calles Ignacio Allende entre Juan Domínguez y Venustiano Carranza Museo Regional de Antropología e Historia fue inaugurado por el presidente José López Portillo el 1 de abril de 1981 en sus varias salas ofrece información acerca de los diversos momentos de la cultura la historia y la naturaleza regionales así como de fósiles que evidencian la procedencia marina de la península posee además una sala de exposiciones temporales librería y jardín con muestras representativas de la flora subcaliforniana de la salvación y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza